muy buenas a todos cómo andan les doy la bienvenida a historias para un café dentro de la mitología egipcia al igual que en otras culturas existen historias muy interesantes que hablan sobre los orígenes de los dioses y las criaturas pero también hay mitos que hablan sobre grandes cambios ese es el caso del vídeo de hoy donde vamos a conocer la historia sobre la muerte de osiris pero antes de comenzar te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo de tu agrado dale al botón rojo y sumate a la comunidad probablemente uno de los mitos más conocidos del antiguo egipto es el del asesinato de osiris su resurrección y el nacimiento de horus los cuales nos hablan de problemas familiares y fratricidio como instrumento para alcanzar el poder además del conflicto entre el orden y el caos todo comenzó en un festín sin igual en egipto el dios guerrero set y su esposa la diosa neftis decoraron un salón de forma extravagante para la ocasión y colocaron en el centro un bello cofre de madera invitaron a todos los dioses ilustres a decenas de deidades menores y a monarcas extranjeros pero ninguno causó tanto revuelo como el hermano mayor de set y neftis osiris el dios que gobernaba egipto y traía prosperidad a todo el territorio set propuso un juego quien cupiera perfectamente en el cofre se lo quedaría como regalo uno tras otro los invitados intentaron entrar al cofre pero ninguno cabía finalmente llegó el turno de osiris en cuanto se recostó todos vieron que cabía perfectamente otra victoria para el dios a quien nada le salía mal entonces se cerró de golpe la tapa encerró siris dentro y arrojó el cofre al nilo el cofre era un sarcófago set lo había construido especialmente para atrapar a su hermano y el objetivo del festín era usarlo como señuelo set llevaba tiempo sintiendo celos del exitoso reino de su hermano y pretendía reemplazarlo como gobernante de todo egipto el nilo condujo el cofre hacia el mar donde flotó a la deriva por varios días hasta encallar cerca de las costas de biblos donde un gran cedro creció su alrededor la esencia del dios dio al árbol un aura divina y cuando el rey de biblos lo notó ordenó que talaran el árbol y lo llevasen al palacio él no lo sabía pero el árbol aún contenía el cofre con el dios más poderoso de egipto la victoria de set parecía absoluta pero no había tenido en cuenta a sus hermanas neftis la esposa de set era también su hermana y su otra hermana la diosa isis estaba casada con su hermano osiris isis estaba decidida a encontrar a osiris y convenció a neftis de ayudarla a espaldas de set las dos hermanas adoptaron la forma de halcones y viajaron por todo egipto unos niños que habían visto el cofre flotando cerca le señalaron el palacio de biblos isis cambió de disfraz y se dirigió al palacio la reina estuvo tan encantada con el disfraz de la diosa que le confió el cuidado de su bebé el príncipe isis decidió conceder al niño la inmortalidad al bañarlo en llamas cuando la reina observó aterrorizada esta escena isis se mostró como deidad y exigió que le entregaran el árbol tras extraer el cofre del árbol lo abrió pero osiris ya estaba muerto con tristeza llevó el cuerpo a egipto y lo ocultó en un pantano mientras ella buscaba los medios para resucitarlo pero entonces set encontró el cuerpo y lo cortó en pedazos que desperdigó por todo egipto isis había perdido osiris por segunda vez pero no desistió buscó por todo el territorio en una balsa de papiro una por una localizó todas las partes del cuerpo desmembrado de su esposo dispersas por las provincias de egipto hizo un funeral para cada una de ellas excepto por una parte su virilidad con lo que tenía isis reconstruyó y revivió a su marido pero osiris estaba incompleto no podía permanecer entre los vivos ni retomar su antigua posición como gobernante de egipto ahora gobernaría el duat el reino de los muertos aunque antes de irse tendría una última reunión con su esposa de esa unión vendría el hijo de isis horus horus y set se enfrentarían en varias ocasiones por el trono con múltiples conflictos en que ambos resultan heridos y resultando vencedor de estos horus quien tendría el legado de su padre espero que el vídeo te haya permitido conocer más sobre el mito de la muerte de osiris de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café nos veremos pronto hasta luego